Estamos ya, es verdad, en los pasos finales de las PASO, pero cansado, pero muy feliz, con mucho apoyo de la gente, los está dando mucho apoyo, así que estamos muy felices, muy contentos, y bueno, ya estamos en hora, aprovechando este medio que los traes vos a nuestra localidad para poder saludar a toda la gente de la región y decirle que, bueno, los estamos acercando al domingo 11, que no va a pasar absolutamente nada, el lunes 12 tenemos que volver todos a trabajar, esperemos que todos hagamos una muy buena elección y que nos vaya un poco mejor a todos, pero que lo tomemos como que es una fiesta, pero que es una fiesta que tenemos que participar todos, una fiesta que solamente estemos nosotros los que hablamos y los que llevamos la bandera delante de algún partido político, no sirve, yo los invito a todos a que participen, a que estén en las mesas, a que hagan fiscalizaciones, que se presten a estar y acompañar al partido que más le guste y al que más tengan ganas de apoyarlo, porque el oficialismo tiene todo, tiene todos los medios, tiene todo para hacer, así que que acompañen a los partidos que tienen ganas de cambiar un poco la historia. ¿Qué siente que se ha destacado desde el PRO de la lista, desde la lista que usted conforma con respecto al resto? ¿Qué es lo que más impacto ha tenido en la comunidad desde las propuestas que han presentado? Bueno, muchas cosas, muchas cosas, por sobre todas las cosas, haber estado contando siempre qué pasó dentro del Consejo Liberante con Carlos Ávila, hemos tenido la suerte de tener ahí una herramienta importante para poderle informar a la gente. Yo siempre digo que bueno sería que hubiéramos dos en el Consejo Liberante, como trabajamos con Carlos Ávila, abierto, comentándole siempre a la gente, en un medio, en otro, pero siempre tratando de estar del lado de la gente y trabajando. Y eso la gente lo valoriza mucho, le ha dado mucho valor a todo esto que hemos hecho y que en realidad nosotros lo hacemos por la gente. Te vuelvo a repetir, nosotros no venimos a la política para hacerlos ricos, sino simplemente venimos a la política para trabajar por nuestros vecinos y las cosas que se han hecho mal, corregirla. Y las que se han hecho bien, acompañar y seguir ayudando a este gobierno que llegue al 2015 y termine y sean las transiciones como se deben hacer. Vamos a charlar con la dama que cabeza la lista de consejeros escolares, tiene la enorme responsabilidad de representar una de las áreas sociales más sensibles, como es junto con la salud y otras, la educación. En ese sentido, ¿cómo viene la lista? ¿Cómo vienen las propuestas? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de General Pinto. La propuesta es fundamentar mucho la educación, trabajar con los chicos a full, con la educación, darle el apoyo desde el consejo escolar y de las escuelas institutivas, las instituciones, vamos a decir, que ayuden y que apoyar a esos chicos que hoy quieren estudiar y no dejarlos ir del ámbito educativo, de que siempre estén presentes, ya sea un año atrás, un año adelante, siempre darle para adelante. Y más que nada, ayudar y apoyar a aquellos estudiantes que hoy se hacen un nivel terciario o universitario, también apoyarlos, desde lo que es el distrito de Pinto, vamos a decir. En su gran mayoría, la gran barrera, sobre todo para los terciarios, tiene que ver con una cuestión económica, esto es así. Exacto, hoy para hacer una carrera de un terciario universitario, los costos son altos, vamos a decir, la mayoría de muchos no están al alcance, pero por eso la propuesta nuestra es ayudarlos y apoyarlos, y también que la familia se sienta apoyada, que ayuda a esos chicos que van a hacer un nivel terciario, que los apoyen. Muchos padres se preocupan para que los chicos hoy terminen su carrera terciaria, vamos a decir, y ayudarlos, desde lo que es el consejo escolar, lo que es el consejo, vamos a decir, lo que es el distrito, es proponernos ayudar a tener terciario. En tu caso hay una particularidad, sos nueva en la política, estás recién incursionando en una fuerza que hoy no es gobierno, pero que sí tiene una representación en el consejo. ¿Por qué te decidiste a participar en política? ¿Por qué en esta fuerza? Bueno, en política va a ser la primera vez que voy a estar en una lista, más que nada el señor Ávila y el señor Riego me convocaron para ocupar el lugar de consejera escolar, porque yo este año, vamos a decir, me recibo de asistente social, estoy terminando, estoy a cuatro meses de recibirme, y me parece que ellos vieron en mí que tengo un conocimiento básico para ocupar este lugar, vamos a decir. Gracias. 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 Gracias.